Y en los Estados Unidos, William Molina, Sandra y Zoraida Fonseca en Bogotá Recuerdo aquel día, el día que lo vi en tu mirada Algo inesperado, algo que nunca tuyo ni nadie imaginaba Aún tenías tu novio, pero eso ya nada importaba No podías ocultarlo de mí, ya estabas demasiadamente enamorada Aquel amor, que poco a poco fue creciendo por ti Fue el que te embriagó, abrió tus ojos, te hizo pensar en mí Luego él falló, y en ese instante fue que yo comprendí Que Dios me mandó, para adorarte y hacerte muy feliz Para estar contigo, quererte acudarte, por eso te digo Quiero, quedarme contigo Tenerte cerquita, que estés a mi lado, para amarte tanto Quiero, quedarme contigo Tener retoñitos, llegar a viejitos, muy enamorados Yuranis, Trillos, Lago La inspiración de Sergio Velázquez Que el Isleiva John Beltrán, Loray de Lago, y su bella Samara Víctor Sierra, y José Andrés Daza Nos vemos donde el contra Ahora estoy contigo, y es como siempre había soñado Una mujer buena, honesta, sencilla, hermosa, que me amara tanto Quiero agradecerte, por todo el tiempo que has estado aquí a mi lado Quiero prometerte, fidelidad, lealtad, amor, mi reina, por ti lo hago Aquel amor, que poco a poco fue creciendo por ti Fue el que te embriagó, abrió tus ojos, te hizo pesar en mi El amor llegó, y en ese instante fue que yo comprendí Que Dios me mandó, para adorarte y hacerte muy feliz Para estar contigo, quererte, cuidarte, por eso te digo Quiero quedarme contigo Quedarme contigo, tenerte cerquita, que estés a mi lado, para amarte tanto Quiero quedarme contigo, tener retoñitos, llegar a viejitos, muy enamorados Toca Sebas Quedarme contigo, tenerte cerquita, que está trayendo eso Quedarme contigo, tenerte cerquita, que te comprendre� the Eddy